Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Que ya se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violeta? A veces sueña y se imagina Cómo será aquel que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo gano Sonrisa abierta y ternura en las manos No sabe quién sufre el silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violeta? Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo La mirada de reojo No dice nada porque lo sabe todo Sabe que es feliz así de cualquier modo Porque él es quien la escribe versos Él su amante, su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego calla ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violeta? La lai 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 ¡Suscríbete al canal!